como están gracias te doy por darle play a este vídeo si tú eres nueva o no en mi canal te doy la bienvenida gracias por haberte suscrito a mi canal vamos a hacer algo diferente hoy en mi canal vamos a estar haciendo un vídeo como una reseña de una caja de suscripción que tengo mensualmente que se llama boxy charm mensualmente se cobran 26 dólares primero era 22 pero ahora son 26 dólares porque ahora viene más productos en la caja y son más diferentes los productos son de tamaño normal son tamaño no son muestras son tamaños regular lo que tú compras en la tienda y sin más ni menos que hablar a mis amores les voy a enseñar lo que me vino este mes de noviembre estoy emocionada no me aguante si debo confesar que ya abrí la cajita de un vistacito ahí y esta es la caja que yo les estoy hablando antes la cajita era más pequeña pero ahora la caja es más grande si quiere decir pues que los productos son más grandes son más diferentes y mis amores y esto es lo que me vino este mes esto es como un regalito para nosotras mensualmente te llega una cajita de estas y tú te emocionas al estar esperando esta caja al mes qué es lo que te va a venir este mes o qué te va a venir el otro mes y es una emoción que uno tiene estar esperando esto y vamos lo primero que saco de la caja es la tarjetita de que ellos mandan con los nombres de los productos y cuánto valen el tema de este mes es estelar cada mes es algo diferente cada mes es un son diferentes los temas mis amores y lo primero que veo aquí es miren son unas brochas son de la marca de ellos mismos boxycharm vamos a estar abriendo son un buen tamaño son dos si ustedes sintieran esto está tan suavecito pero tan suavecito se siente rico al tocar la cara vienen dos y el precio de ellos ya les digo dónde está dónde está dónde está estas dos valen 35 dólares solo las dos valen 35 son las brochas que una de esas la podemos usar para el contour y la otra para la base el segundo producto que me salió es esta marca de dos colores de dos colores o algo así en el color charm no sé si se lo están viendo ahí es un color bien bonito me encanta este color no sé si es mate 18 y lo más importante que dice que es es libre de crueldad en los animales gluten free para ven o free y es vegano o sea que no prueban en animales estos productos este vale este vale y es mate 18 dólares este vale 18 lo siguiente que viene en la caja es esta otra cajita quipri se llama que es un un suerito para la cara que es antioxidante que hidrata la piel ok es un suerito que hidrata la piel y miren es del tamaño grande y este suero está costando 90 dólares 90 dólares si 90 dólares cuesta está cariñosito y lo cuarto que me salió son estas dos mascarillas que son ok son mascarilla para los ojos si es una mascarilla este para la mañana y este para la noche y esta dice repara y relaja los ojos ok la estaré usando no la uso ahorita porque ya que me puse ya todos los me hice las cejas me hice me puse mi crema de los ojos así que la estaré usando y les estaré diciendo cómo cómo funciona y esas mascarillas las dos valen 12 dólares pues no sé si es cada una o las dos no dice me imagino que van a ser cada una y por miren también me salió es una muestra de correctores en colores en colores little white light light medium y medium y rich esta es una muestra no dice no viene ahí y es una muestra que yo mando pero miren los que yo le quería enseñar esta hermosura que llegó miren esos colores espero que los aprecien bien eso esta hermosisimo esos colores que hermoso precios vamos a ver que nos sale con estos colores no voy a atreverlos voy a estar utilizando el color del corrector para mis ojos los colores creo que es el fue como el mas clarito el medio el medio voy a estar usando voy a estar utilizando esta hojita esta se me rompió es la misma que uso vamos a estar poniendo el corrector en los párpados vamos a estar utilizando en los párpados en los párpados vamos a estar utilizando así para mi tono de transición voy a usar el tono lunar eclipse que es que es este uy pigmenta bien se va a estar utilizando nos vamos a estar utilizando que es que es que es voy a estar utilizando la misma brochita para usar el tono de vino para profundizar nuestra cuenca voy a estar utilizando este que se llama Storm 2 algo así vamos a limpiar nuestro párpado vamos a limpiar nuestro párpado con una brochita así vamos a estar usando este color se llama muy bonito este color vamos a ir añadiendo poquito a poquito hasta que quede vamos a ir añadiendo el párpado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé por qué, todos los labiales mates son así, en mis labios. Gracias por ver el video. Este ha sido mi maquillaje de hoy con la reseña con los productos de la cajita de BoxyChart. Ahí abajo en la cajita de descripción yo les dejo el link, ese es mi link, lo va a llevar directo a BoxyChart. Si ustedes se quieren suscribir, por favor, vayan ahí, chequen si les gusta, si no pues no hay problema. Espero les haya gustado este maquillaje, espero no lo haya hecho tan mal. Si a ustedes les gustó, por favor, si a ustedes les gustó, por favor, compartan mis videos para que mi canal pueda crecer y podamos ser más en esta familia, en la familia de Vilma Family Blog. Si, si ustedes comparten, más personas van a ver el video y más personas van a interesarse en mi contenido. Así que muchas gracias mis amores, gracias les doy por estar pendiente a mis videos y gracias por ver cada uno de ellos. Adiós.